Tragadioquis Tú sabes porque no te dieron mordiendo, verdad? Hey qué tal mis amigos de jenta Ya volvimos a un programa más de cómo nos afectó y cómo nos cambió el Covid 19 Ahora estamos aquí con mi amigo Juan de Dios con la gente de Mi Delirio, aquí sobre el periférico. Y hoy nos va a platicar todo su concepto, cómo la vida les ha cambiado, cómo el trabajo les ha cambiado. Vamos a conocer un poco más de su menú y nos va a dar toda una gama amplia de lo que viene siendo su negocio. Juan de Dios, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días. Oye, platícanos un poquito. ¿Cómo te ha cambiado esto? ¿Cómo les afectó? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo están ahora? Cuéntanos. Pues bueno, yo creo que al igual que a todos, ahora sí que fue a todo el mundo como nos agarró desprevenidos y pues empezamos haciendo lo que nos fueron indicando, ¿verdad? Primero con el temor de ir viendo de qué se trataba, cómo se iba a tener que trabajar con la gente porque pues esto se contagia a través de unos a otros, ¿verdad? Entonces empezamos a tomar las medidas, cerramos el local de manera inmediata al servicio al público y empezamos a trabajar como, como dijeron las autoridades, lo que era pura venta al público, ¿sí? Tuvimos que modificar la estrategia de venta porque aquí este es un lugar que es una pasada natural para empresas, escuelas y todo eso. Entonces, pues las ventas se nos vinieron como a muchos, muchos negocios y en todos los rubros se nos vinieron a... Se desplomaron, ¿no? Sí, pues yo creo que más del, menos del 50% de las ventas normales, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar o a meterle, invertirle un poco más a lo que fueron las redes sociales para empezar a publicitar, no sé, lo que es todo lo que es la venta a domicilio. Y bueno, pues lo más importante y yo creo que aquí nosotros estuvimos cuidando pues fue la higiene para evitar cualquier tipo de transmisión. Sí, digo, sí lo notamos ahorita, tapete sanitizante en la entrada, está gel antibacterial para la gente que llega, la gente que está en la cocina está completamente, este, su cubrebocas, sus cofias, con sus manos bien limpias. Ahorita vamos a dar un rol ahí por la cocina, ya lo decías, que entraste a redes sociales, ahorita aquí abajo les van a estar apareciendo las redes sociales de aquí de mi delirio. ¿En dónde te podemos encontrar para que la gente sepa más o menos a dónde hablarte, hasta dónde abarca tu servicio a domicilio, tiene algún costo extra? ¿Sí me explico entonces? Mira, nos pueden localizar en nuestras redes sociales, bueno, en Facebook aparece así como mi delirio, también estamos en Instagram, igual mi delirio, ahí vienen todos nuestros datos, nuestros teléfonos, para domicilio cubrimos lo que es toda la comarca lagunera, hasta la herida de Torrón Gómez. Sí, no tiene pierde, aquí Lolo se ve, del Guarichic a un ladito, se ve un lugar así verdecito, bonito, porque ya ahorita nos platicabas que tienes ensaladas y todo, o sea, también está lo fitness, ¿no? Sí, claro, claro, aquí tratamos, el concepto es ofrecerles del, ahora sí que como buenos laguneros no nos pueden fallar las gorditas, tenemos integrales de maíz y de harina, y toda la parte fit, ¿verdad? Tenemos también ensaladas, cocteles, jugos de fruta, este, todo 100% natural, sándwiches y domingo tenemos menudo también, entonces es... Eso esperaba que me dijeras, ¿eh? No me podías fallar con el menudito minero. Claro que no, no, también es costumbre de aquí, de todos los laguneros. Entonces tenemos para todos los gustos, aquí pueden venir con su familia o pueden pedirnos y tenemos una carta que cubre perfectamente... Las necesidades de toda la familia, ¿no? Claro, de todos los laguneros, que te levantas en modo fit, te levantas en... En modo crudo. En modo crudo, exactamente, tus gorditas, entonces sí tenemos, tenemos un amplio menú para todos ustedes. Sí, también no se bañen, o sea, y lo van a pedir dos gorditas de frijoles, pues, ¿no? Pueden pedir lo que quieran, no gorditas, no hay límite, lo que sea. Pásanos el teléfono. Claro que sí, el teléfono es el 8714-600-4440. El 714-600-4440. ¿En alguna plataforma digital? Como te comentaba, en Facebook e Instagram. Estamos trabajando ahorita con Didi, apenas se va a abrir Didi ahorita con lo que son todos los pedidos a domicilio, igual que otras plataformas que también se manejan igual. Vamos a ver el menú, ¿cómo ves? Claro que sí. Para platicarle un poquito a la gente. Vamos a suponer que el trébano es de unos chilaquilitos. ¿Tienes chilaquilas? Aquí empieza lo que es el menú. Si te fijas, tenemos el área de bebidas. Vamos a ir agarrando corte, ¿verdad? Donde les ofrecemos fruta. ¿Corte y confección? Corte y confección. Ahorita que estamos todos con esto de que nos estamos cuidando y que las vitaminas y los jugos y todo eso, 100% naturales y recomendables. ¿Qué es esto delicioso que nos estamos tomando? Este es un agua de pepino con limón, pero tenemos una variedad de jugos, el jugo verde, el jugo rojo, vitacel. Hombre, con estos calores, ese agüita, ese agüita con este calor, no, hombre. A ti no te vamos a dar porque está trabajando el tripié, no estás trabajando tú. Entonces hablamos los jugos, jugos todos, verdes, gástricos. No, jugos gástricos no. Sí, realmente tenemos todo para que no haya necesidad de que pienses en otra opción, ¿verdad? Nosotros estamos dirigidos a lo que son todos los desayunos y tenemos cubierta toda esa parte, ¿verdad? También engaña, él cree que va con la nutrióloga y cree que va al gimnasio, pero no es cierto, tú lo puedes ver. Tenemos todo, ¿verdad? Desde el tragón hasta el que engaña a la nutrióloga. Exactamente. Es que dice uno, de repente me voy a echar una ensalada, pero bueno, me voy a comer una gordita, que sea una gordita. Va a pecar. Bueno, los horarios, ¿en qué horario te encontramos? Estamos trabajando desde las 7 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, es que si yo llego aquí 7 de la mañana y te digo, dame tres gorditas, ya me atiende 7M. Ya, ya estamos sirviéndote a esa hora. De lunes a domingo. De lunes a domingo. No paramos, ¿verdad? Ándelo, están cocinando. Métete en la noventa. Échale el ojo ahí. Con las frutitas y con los fitness. Acá nos vamos metiendo al área verde. El área verde. Señoritas, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Xochitl. Xochitl. ¿Qué está haciendo aparte de lavar los vasos? Ah, pues hago los guisos. ¿Ah, está haciendo los guisos? Sí. Bueno, una parte. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado el trabajo? Platíquenos. Ahora sí, ha estado bien movido. De ver, acá es la cámara. Que no le dé pena. Al cabo, tiene el cubrebocas. Ni la van a reconocer. Ay, sí. ¿Quién anda por aquí? Hola, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Soy Marisela. Oye, Marisela. Platíquenos. ¿Te gusta mucho trabajar aquí? Sí, me gusta mucho mi trabajo. ¿Estás aquí nada más en el área verde? No, yo estoy en todas las áreas. Soy gigante general, cocinera. Eres omnipresente. Sí, de todo un poco. Así es, sí, estamos trabajando con nosotros desde siempre hemos trabajado con lo que son los cubrebocas, tenemos en cada área tenemos un lavamanos en jabón, nos tenemos que estar lavando las manos periódicamente, las cofias y pues todo lo que son para limpiar tanto las verduras como todas las áreas sanitizantes. Entonces, siempre han trabajado sanitizados. O sea, esto no es algo que les haya cambiado, digamos, la vida y el trabajo en la cocina porque siempre se han manejado con las medidas de higiene necesarias, ¿no? Es importante que lo entendamos y que lo llevemos a cabo todo, ¿verdad? Que es para el bien común. Entonces, pues ya no queda otra más que ahora sí tú a la cámara con tus palabras. ¡Ey, muchachos! Sí, ya se les está antojando. Tío, ya nada más nos queda con que tú con tus palabras invistes a la gente, les digas cómo trabajan, qué es lo mejor de tu local para que realmente estén convencidos de que es una buena opción para desayunar. Bueno, pues los invitamos aquí a Mi Delirio. Estamos trabajando al igual que todos para brindarles un excelente servicio. Aquí las muchachas, todo el equipo, estamos llevando a cabo lo que son todas las medidas para poder trabajar y brindarles un servicio de higiene y de calidad. Aparte lleguen. Yo creo que todos, como comentas tú ahorita, es pasada, ¿verdad? Si vas a Gómez, si vas a Lerdo, aquí en Periférico, lleguen, pasen rápido. Si está en prisa, márquennos y ya les tenemos listo su pedido. Eso es una buena opción. Si tú traes prisa, desde que te estás cambiando en tu casa, a ver. Oye, ¿sabes qué? Ahorita paso por unas gordas y prepáramo un licuado y te veo ahí, ¿no? Sí, si traes prisa, ya te lo tenemos listo. Ya nada más para que llegues y vámonos. En cualquier lado te dan esa opción, ¿verdad? Pues no, en cualquier lado, exactamente. Entonces, ya saben, cáiganse aquí a mi delirio de tempranazo. Hay que levantarnos tempranito y vénganse a probar. Pidan a domicilio, ya saben, aquí les van a aparecer redes sociales, teléfono, todo. ¿Sí o no, mi Juan de Dios? Los esperamos. Muchísimas gracias y pues ánimo, ánimo, laguneros. Hay que seguir trabajando. Que no pare, ¿verdad? Hay que seguir trabajando y seguirle dando. Ya saben, aquí los esperamos en mi delirio. Y ustedes, denle like, compartan, suscríbanse, campanita vieja. Y sigan viendo nuestros videos, sigan apoyándonos aquí en sus comentarios. Échenle ahí un ojo al Juan de Dios a ver qué le falta ahí en el menú. ¿Verdad? Dejen sus opciones para ver si se puede agregar o no.